Así es, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde la capital poblana, donde esta mañana miles de personas, miles de familias salieron a las calles a manifestarse y estar a favor del Instituto Nacional Electoral. Estuvieron muy temprano en lo que es el Paseo Bravo, el gallito, el emblemático gallito, salieron hasta este punto la capital del estado, el Zócalo de la ciudad. Se calcula que aproximadamente 40 mil personas habrían sumado a esta movilización que inició a las 11 de la mañana y que terminó hace aproximadamente unas dos horas, pero de acuerdo a los organizadores, pues hubo mucha participación no solamente de los líderes de los partidos políticos de oposición del PRI, del PAN, del PRD, sino también integrantes de organizaciones civiles quienes mostraron pancartas, también portaron playeras y lanzaron consignas para fortalecer y apoyar al Instituto Nacional Electoral. La circulación vehicular se cerró por varias horas, en este momento sigue cerrada la circulación debido a esta protesta que duró aproximadamente dos horas aquí en la capital poblana. El saldo que reportan las autoridades es saldo blanco, afortunadamente una manifestación pacífica donde lanzaron consignas también en contra de Morena principalmente y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es el reporte que te tengo desde la capital poblana, Joaquín. Gracias, muy bien, muy completo. Pablo Yolanda, Fórmula Puebla, y después nos vamos a Nuevo León. Vicente Valadez, Fórmula Nuevo León. También la gente salió en la calle. Así es, Joaquín. Acá en Nuevo León unas 25 mil personas salieron a las calles del centro de Monterrey y principalmente para exigir la defensa del INE a las autoridades. Estas 25 mil personas identificamos familias completas, muchos ciudadanos, muchos adultos mayores. Recorrieron varias calles del centro de Monterrey hasta llegar a la explanada de los héroes. Ahí aproximadamente a mediodía se montó un escenario para que algunos de los políticos y algunos de los integrantes líderes sociales emitieran algunos discursos, algunos posicionamientos. Algunos de ellos lanzaron consignas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y también en defensa del Instituto Nacional Electoral. Lo que pudimos observar, según las estimaciones de Protección Civil de Nuevo León, es que serían unas 25 mil personas las que recorrieron a estas calles y algunas de ellas llevaban pancartas con las leyendas, yo defiendo al INE, el INE defiende mi voz. Entre las personas que estuvieron presentes en esta marcha en defensa del INE acá en Nuevo León, en las calles de Monterrey, bueno, pues si pudimos identificar algunos políticos, algunos funcionarios como Fernando Turnas, Francisco Cienfuegos, Héctor Castillo, el alcalde del municipio de San Pedro, Miguel Treviño, entre muchas otras personas. Pues también Monterrey se une a esta marcha nacional, Joaquín, en defensa del INE. Bien, muy bien, gracias Vicente Valadez. Miren usted el dato. Bueno, ahorita volveré a Querétaro. Voy primero de Fórmula Nuevo León, voy contigo, Noemí Carmona. Fórmula Michoacán, también salieron a la calle en Morelia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Joaquín. Comentarte que según cifras oficiales de la Policía Municipal, fueron alrededor de 40 mil personas las que participaron este domingo en la marcha en defensa del INE en la ciudad de Morelia. Los puntos de partida fueron a la plaza José María Morelos y Pavón, y la fuente de las Tarascas, ambos puntos ubicados en el centro histórico de esta ciudad. Comentarte que la protesta arrancó con todo y mariachi. Los diversos contingentes llegaron hasta la plaza Melchorocampo, en donde voceros del colectivo Uniendo Caminos México dieron un mensaje para defender al Instituto Nacional Electoral y evitar la reforma en la materia impulsada por el presidente. También así hicieron un llamado a los diputados federales para defender al órgano electoral en la Cámara de la Unión, mientras que a los legisladores locales los llamaron a defender el presupuesto de Michoacán, ya que el proyecto de presupuesto estará llegando al Congreso en próximos días. Si bien fue una gran cantidad de ciudadanos quienes protagonizaron esta marcha, también pudimos observar contingentes encabezados por figuras políticas locales y federales. El reporte de seguridad es de un saldo blanco y sin ningún percance. Joaquín, es la información. Gracias, Numi, fórmula Michoacán. Fíjense, en Morelia salieron 40 mil personas. Aquí dice Martí Batra, secretario de gobierno de la Ciudad de México, salieron 10 mil. Es que, vamos, basta ver, Martí, los videos. Por favor, Martí. Por favor, Martí. Eso no es verdad. Ese dato es falso. ¿Para qué? Para minimizar la marcha. Pero no la pueden minimizar. Ahí están todas las imágenes. Ninguna declaración puede matar la dimensión de las imágenes. Por eso, por eso insisto que hay que defender al INE, para que contemos todos y para que se cuente bien, no para que salgan con que fueron unos 10 o 12 mil. Israel a la Torre, fórmula Guanajuato. Joaquín, muy buenas tardes. Te informo que en la Ciudad de León fueron más de 20 mil personas las que estuvieron marchando en pro del INE. Y también en Irapuato se registran más de 10 mil personas en esta marcha también que se registró en esta ciudad. Aquí en León estuvo el activista chihuahuense Adrián LeBarón, quien acudió a León a esta marcha. Y en su discurso dijo que pese a que le advirtieron que la inseguridad en Guanajuato era muy alta, pues él decidió llegar y señaló que el INE está en riesgo, la democracia con estas decisiones del gobierno federal, y que si quitan al INE esto ya se acabó. Así es que Adrián LeBarón estuvo aquí presente, pese a que le advirtieron que había mucha inseguridad. Y bueno, también estuvo marchando en la Ciudad de León la ex primera dama Marta Zagún, acompañada de la senadora Alejandra Laguera Reynoso. Así también marcharon pistas y panistas de la localidad. Gracias, Israel, a la Torre Fórmula Guanajuato. Imagínense, en León 20 mil personas, en la Ciudad de México 10 mil, es la versión oficial. Tienes que corregir, Martín, porque el que queda en el derecho eres tú con esa cifra. Porque tú y yo sabemos que fuimos muchísimos más de esa cifra. Por favor, por favor, sean razonables. Yo contigo, Fórmula Querétaro. Edgar Martín, adelante. Gracias, Joaquín, desde Querétaro, Querétaro, para reportarte también. Miles de queretanos, también en Querétaro, miles de personas se reunieron a las 10 de la mañana en la puerta de la Alameda Central para poco a poco convertirse en miles de mujeres y hombres que ya estaban listos para la marcha que llenaría avenidas como corregidora. Y Zaragoza, hasta llegar a la Plaza de Armas, justo donde se encuentra la Casa de la Corregidora, inmueble histórico representativo de la independencia de México. Con el grito de el INE no se toca, los ciudadanos expresaban su descontento a la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se reporta Saldo Blanco, también en Querétaro, en esta gran movilización pacífica. Gracias, Edgar Martín. Y voy contigo, Mario Hernández, Fórmula Zacatecas, también salieron a la calle. Gracias, Martín. Efectivamente, Zacatecas es una entidad donde las manifestaciones no suelen ser muy grandes, pero en este domingo, y también considerando que es fin de semana, cientos de personas, familias enteras, se dieron cita en la Alameda Capitalina para realizar esta marcha a favor del INE. Fueron los jóvenes quienes este año cumplieron 18 años y todavía no ejercen su derecho al voto, quienes encabezaron esta manifestación que recorrió todo el centro histórico de la ciudad nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ya te digo, Joaquín, se registró sin incidentes esta manifestación que para ser domingo y para ser la entidad tuvo gran participación de la ciudadanía. El reporte, Joaquín. Gracias, Omar Hernández, Fórmula Zacatecas. Voy en los anuncios, después de los anuncios, también marchó la iglesia. La iglesia advirtió que nada justifica la campaña contra el INE, contra el Instituto Nacional Electoral. Lo está diciendo la iglesia. Mientras tanto sigue. Bueno, el Papa también habló hoy. El Papa, desde el Vaticano, pidió no dejarse seducir por el populismo. No dejarse seducir por el populismo. Y seguimos en contingencia ambiental. Continúa. ¡Gracias! ¡Gracias!